Informe Municipal Después de más de seis años de espera, la actual administración municipal hace realidad el mejoramiento e iluminación del cementerio central. Desde mucho tiempo atrás se ha venido gestionando desde el 2010. Y realmente agradezco sobremanera la prioridad que ha dado el honorable alcalde municipal, el alcalde de estos dos venidos. Casi 800.000 estaba esto. Con 405.000 lo vamos a ejecutar. Vamos a hacer lo mismo con la mitad de dinero. Eso quiero que usted lo sepa, señor alcalde. Hemos considerado que es importante que antes que llegue Todos Santos se tenga ya la obra concluida. Con esto doy por inaugurado el inicio del trabajo de mejoramiento. ¡Gracias!